Y esto es una historia pero que si vienes te escondas Vuelan a guitarra Ahora que me encuentro alegre voy a referir un cuento Que llevo en mi pensamiento de las cosas que suceden Ahora que me encuentro alegre voy a referir un cuento Que llevo en mi pensamiento de las cosas que suceden Resulta que una pareja va a casarse donde cura Cumpliendo las escrituras como lo manda la iglesia Y vaya que si El novio que era muy sordo al jurita le entendía El novio que era muy sordo al jurita le entendía Cuando este le pedía los anillos pa'l casorio Cuando este le pedía los anillos pa'l casorio ¡Oye! ¡Puébelo! El curita con esmero enseñarle le explicaba Con la mano le indicaba que el anillo iba en el dedo El curita con esmero enseñarle le explicaba Con la mano le indicaba que el anillo iba en el dedo Y no dio muy disgustado, respondióle con reproche Este asunto es pa' la noche cuando ya estemos casados A todos los invitados el curita les decía A todos los invitados el curita les decía Sea de noche o sea de día, este asunto es pa' gozarlo Sea de noche o sea de día, este asunto es pa' gozarlo A todos los invitados el curita les decía Sea de noche o sea de día, este asunto es pa' gozarlo Sea de noche o sea de día, este asunto es pa' gozarlo